Bueno, pues finaliza un conflicto largo, casi un año. Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico de Navarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, de acuerdo para seguir negociando, ¿qué es lo que se ha cerrado de manera fundamental? ¿Pero qué queda todavía por negociar? Queda mucho por negociar todavía. La verdad es que hemos llegado a un acuerdo de una serie de temas parciales que efectivamente mejoran las condiciones laborales, mejoran la calidad de la atención sanitaria que vamos a prestar a nuestros pacientes, que es muy importante, pero quedan todavía muchos temas. Queda exclusividad, queda jubilación, queda confirmar la mejora retributiva, quedan plazas de difícil cobertura, quedan muchos temas todavía que hay que tratar y los que tenemos que trabajar mucho para poder avanzar. La consejera en Durán se mostraba satisfecha por este principio de acuerdo que se sellará. Decía definitivamente en junio, ¿es así? Eso esperamos, llegará junio ya con todos los temas resueltos, con unos mínimos aprobados y que nos permitan desconvocar definitivamente la huelga. Algunos de sus compañeros nos preguntaban que cuál era el hueso de la negociación. Probablemente el hueso de la negociación sea la desconfianza. Este primer acuerdo nos permite romper una tendencia, nos permite confiar en el Departamento de Salud y el Departamento de Salud en nosotros y con esa confianza es como tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir avanzando. Pues eso mismo quería preguntarle, ¿qué han visto en este departamento, entiendo que es la confianza, ¿qué han visto en este departamento que no se pudo encontrar en el anterior? Bueno, pues de entrada un reconocimiento de los problemas. Nosotros han hecho ustedes un resumen de este larguísimo año de conflicto y han recordado a sus espectadores como inicialmente el consejero del anterior Departamento de Salud no aceptaba la posibilidad de que los médicos fuéramos a la huelga, no aceptaba la posibilidad de que tuviéramos unas condiciones laborales y retributivas bajas y no entendían de ninguna manera que el asunto pudiera funcionar con unas medidas de presión por medio. La verdad es que este departamento inicialmente ha dado muestras de confianza. Desde el principio ha reconocido tanto en los medios de comunicación como en Parlamento que efectivamente los médicos en Navarra teníamos problemas retributivos y teníamos problemas laborales y ese es un punto de partida, reconocer los problemas para poder corregirlos. Alberto Pérez, Sindicato Médico de Navarra, gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.